¡Suscríbete al canal! Calles sin final y plazas que me invitan a recordar Con nostalgia aquel amor que ya se fue Niños que pasean de la mano y otros que ya no Viven en cualquier lugar de la ciudad Hombrecito que duermes mirando las estrellas de la paz Está por tu que naces antes que la luz Caminas por el muelle frente a la estatua de metal Desde arriba del cerro te veo pasar Ciudad del puerto te recuerdo hoy Ciudad del puerto te recuerdo hoy Te recuerdo Que fue atrás llegó un hombre proveniente de París Emilio Duas cerró sus ojos frente al mar Laberintos embajadas, racimos de caseríos Y una voz gritaba ¡Ote, naimo, te, naimo, te me! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!